Cualquiera se imagina cuando ve tu bautiza Eres un infierno, estamos muy cerquita Pero aún no saben, no saben aquellos Eres tramposa y peligrosa Capaz de matar a cualquiera No quiero que te acerques a cualquiera No quiero que boquestas a cualquiera Tu boca venerosa es solo para mí Tu boca venerosa es solo para mí Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, una y otra vez Dos Hermanos Kiris Desde Puebla, México Para todo el mundo Ay, qué boquita tan chiquitita Me gusta, me gusta como me gusta Pero no saben, no saben aquellos Que eres tramposa y peligrosa Capaz de matar a cualquiera No quiero que te acerques a cualquiera No quiero que boquestas a cualquiera Tu boca venenosa es solo para mí Tu boca venenosa es solo para mí Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, una y otra vez ¡Vamos a la vez! ¡Vamos! 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 Gracias.